Estaba yo aquí, ¿no? Puedo un poquito, Marta, para acá. Para acá. Para apoyarme un poquito en la mesa. Siempre que yo digo este poema, recuerdo la matanza de unos campesinos, creo que en Santander, que fueron sacados de sus lechos como a la hora de la mañana y sacrificados a campo abierto. El poema se llama Abel. Y Génesis 4 lo dice, Abel fue pastor de Ollas. Abel subía hasta la cima del otero a ofrecer la primera oveja grata al Señor. El animal sabía del sacrificio y llevado en sus brazos le miraba en la lumbre confiado. Todo su ser de oveja se acomedía al corazón de la rama. Ya uno solo aromaba en el cielo de Romero y la sangre ovejuna ascendía en aurora de adviento transfigurada. Abel bajaba de la colina, mudo y preservaba su alegría en el calor ausente de la oveja niña. En el agrado de su pastoreo, las noches eran un agrado, un rebaño de asientos. Humilde, bendecía sus manos de lana, bendecía sus manos de lana. La silaba, la sabría de gozo en lograr manso de su día ovejero. Una tarde, su hermano le invitó al campo de la abranza. Abel no vio la sombra de la envidia ni del odio a su espalda. Tenía ojos de oveja y confiaba. No entendió el sacrificio de la ira. Solo al caer, al malpucir valido, tendió los brazos el amor perplejo y miró con pasivo en su aurora de oveja una ascensión de gritos hilanderos como un ofrecimiento de su inocencia. Aplausos Aplausos En la inmensidad de los masai, el serenketi, me deslizo desde la entraña de mi madre suave. Nazco a la envoltura de la hierba, en el breve descanso del rebaño. Y ocurre ahí mi jajo de fuerza, pródigo y solo. En leve luz de segundos, debo saber mis pasos. Debo hallar la lube de mi leche única antes del viento de los perros, antes de mi olor débil hacia la llena lejana. Amoroso logro en una llamita del mundo. La llanura resplandece de placentas y flores. Mi madre alcanza el arma del jagué. Mientras la manada se alerta para el enigramiento, dejo mi huella nómada de yú, sólida, afianzada bajo una brisna amarilla aquí, en la inmensidad del serenketi. Aplausos 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 Bueno, ¿A qué se refiere? Bueno, a todos los niños leyendo una capillita de lectura que se llamaba en los años 50 La Comarada Perdón La Alegría del Lente La Comarada de la Sotu Bueno Hay que contar esta pequeña anécdota en la escuela en la escuela de decir a uno le manda decir una amiga veis que te mata decir Sandra que si A o E amigas o enemigas o sea que nos contenta conseguimos E hasta el otro recreo también decir que A A hacer homenaje a las vocales y a las letras que los más amplios son la M la E y la S El enano ve abre a la ola mi mamá mi mami va la oveja la oveja va la oveja nido cual bandada de palomas que regresan del vergen ay mi cuaderno como lo quiero es el amigo más verdadero guarden su sofasto de mi vida la maestra dibuja los racimos y el niño me pasa la punta del colón la uva morada se come directa de la uva para aprender la aventura de la u la curva la ma se escribe seguida en la plana de M del solido del mundo una oropéndula que jamás se ve deja su hilo colgado en la página 8 la o alza una ola hasta el ojo lágrima dormida lágrima dormida la a abre el almario el almario es un almario para guardar el alma la a abre el almario que guarda la a la alargada onda del libro del pueblo lola y la lulelos en la maravilla de la letra el la lana lía luna sanería y uro se armejas a para la bebe que quita la famita bola la famita bola borra al olvido para volar la elena destaparatina el día me pregunta que si a o e y aparece a su lado tras el aire la linfa eco el niño dibuja la casa transparente con una bombilla y un cordón del techo la cerca se acaba en la vaca llenaba y comienza en la nube siempre hay un sol muy grande pintado y amarillo sonriente que alcanza tres reñones de niño hay un recuerdo como lo quiero es el amigo más verdadero guarda visiones toda mi vida el enano el enano y danza y cuando se coloca el penacho del indio que mira en la oja sin diente onda del libro en el cuero la ala ala cada vez al mayo que guarda la ala y una y retrasada alisa se sumió al final de la fila y a un guillada la o entre la o y el ala duerme y un alo de lilas y lunas alaba aloma y celebra la infancia muchas gracias aplausos